Tan solo un segundo para terminar Toda esta historia de amor y felicidad Tantas historias que podría contar Tantos recuerdos que no podré olvidar Si me dejaras remediar mis errores y cambiar por ti Te haría feliz Siento un paz interior Me falta tu amor Me falta tu amor Dame una oportunidad Te mires atrás Déjate llevar Tan solo un segundo para terminar Toda esta historia de amor y felicidad Tantas historias que podría contar Tantos recuerdos que no podré olvidar Si me dejaras remediar mis errores y cambiar por ti Te haría feliz Te haría feliz Siento un paz interior Me falta tu amor Me falta tu amor Dame una oportunidad Dame una oportunidad No mires atrás Déjate llevar Los sentimientos Están en tu interior No le digas que no No le digas que no No le digas que no No te puedo entregar Créeme que lo siento Todo puede cambiar Todo puede cambiar Todo puede cambiar Los sentimientos Los sentimientos Están en tu interior Los sentimientos No le digas que no 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 Todo te puedo entregar Créeme que lo siento Todo puede cambiar No le digas que no No le digas que no Todo puede cambiar Gracias.